Venga, vamos con más cosas. Vamos con el Lana Festival, que presenta su primera edición en Gijón y que, bueno, tiene un nombre de los que a ti te gusta como cabeza de cartel. Se celebra en Asturias, en Gijón como hemos dicho, un sitio que ya sabemos que allí el tecno corre por las venas porque tienes a Aquasella y tienes Lana Club, que es el impulsor del festival que trae Javi ¡Oh, mamá! ¿Quién trae, eh? Señores, lo que he estado viendo es un festival que respeta muchísimo la escena del tecno que no ha metido, digamos, nombres del hard tecno y que sí que ha metido muchísima gente muy underground, por decirlo así, porque hay mucha gente que es muy poco conocida pero que respeta muchísimo la escena del tecno auténtica, el tecno original. Pues sí, eso es lo que a mí me gusta bastante. Y como cabeza de cartel, ya estoy viendo ahí, hay un señor ahí que, bueno... Un tal Jeff Mills, que la verdad es que he estado viendo el horario y Lana Festival... Ahora los ponemos también. Muy bien, muy acertado. Muy bien, gracias, amigo. Muy acertado. Bueno, eso lo organiza el club Lana, que es de allí de Gijón y que lleva nueve años abierto y el 29 y el 30 de septiembre va a celebrar en Gijón, en el Centro de Arte, me gusta mucho el sitio, en el Centro de Arte de Gijón, un festival de tecno. Ya está, amigos, es que así de fácil. Es que esta es la gente que hace las cosas por amor, tío. Nada, tranquilito. La verdad que me gusta. Sin problema. Ya os digo yo que, por lo que ya veíais, es un cartel que, vuelvo a repetir, te respeta muchísimo la escena del tecno, pero el tecno es la clásica tecno. Y tío, un cartel, gracias por no traerlo de siempre. Gracias. Gracias, amigos. Y que hay mucha gente ahí que te sorprendería, ¿eh? Mucha gente que ha estado ahí pinchando en buenos clubes, sobre todo ahí en Berlín, de los más prestigiosos. Y que cualquiera, a lo mejor, que esté dentro del mundo comercial de este género dirá, yo no conozco a nadie aquí, yo no conozco a nadie, ¿quién hay ahí, sabes? Pues hay gente importante. Hay gente muy importante, ¿eh? Ahora, vamos a ir decranando el cartel, como hemos dicho, Jeff Mills, como el cabeza de cartel, yo creo que poco hay que decir. Jeff Mills. Jeff Mills, impulsor del tecno más clásico en Detroit. No vamos a decir otra vez padre del tecno porque nos matan. Sí, porque la gente... Pero bueno, fue uno de los que estuvo en Detroit, que es el sitio donde surgió el tecno, básicamente. Así que más o menos está relacionado por la forma. Hay que decir las cosas con pinza, ¿no? Sí, hay que decirlo todo con muchos detalles. Tienes más gente que vamos a comentar. Tienes a Luke Slatter, que es otra de las leyendas de la música electrónica y es uno de los productores más destacados y DJs de la escena británica. Tienes también a Oliver O, que es otro DJ británico con muy buena acogida en España y que podremos ver en el festival con su proyecto Broken English Club en formato live. Así que te va a hacer ahí un live bastante, bastante guapo. Estos dos últimos dando un aire totalmente diferente y fresco porque ya os digo, en plan Jeff Mills más tirando a Detroit. Y estos dos últimos van a traer ese aire, esa frescura británica, ¿no? Que está muy influenciada también por el UK Garage. ¿Sabes? Que es muy clásico de ahí y la verdad es que mola eso. Tienes dos grandes nombres femeninos, como son la alemana Elena Hauf, que ha irrumpido bastante en el tecno contemporáneo, que se ha podido hacer un hueco con bastante poco tiempo. Y tienes escena underground rusa. Hostias. Tienes a Dasha Rush. Dasha Rush. Madre mía, tío. Lo que menos me esperaba es tener aquí escena rusa, tío, en Gijón. Madre mía, tío. Vaya locura, tío. Prepares las botellas de boca. Exacto. Ahí está. Venga, más gente del cartel de este evento. Tienes a British Murder Boys, que es un dúo formado por dos señores, que se llaman Sargion y Regis, que actuarán también en formato live. También Lady Machine, que combina en su set múltiples facetas del tecno a través de una mezcla rápida y furiosa. También tienes Javi, esa de tu estilo. La artista neoyorquina Ariana, conocida como Ballbox, que es conocida por un tecno duro y unos set groobies con toques ácid. Está muy, 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 muy de mi estilo. Pero has puesto, este es el cartel del viernes, ¿no? No, no, es el cartel completo. Claro, el completo. Pues me falta ahí a una DJ muy importante. ¿Quién? No está puesta ahí, tío. Para lo mejor coge un cartel un poco antiguo. No sé quién. Sí, este es un cartel más antiguo, no es el completo completo, tío. Fíjate, mira. Este es el cartel. Hostia, podéis faltar gente. Claro, claro, tío. Para lo mejor es un día. Bueno, ahora, como hemos comentado los horarios, comentamos todo. Y luego también tienes... Quiero mencionar a Kitting, ¿vale? Kitting, que la he visto en el cartel completo y digo, ¿la estabas buscando por ahí? Digo, tío, ¿dónde está? Por Dios, tío. Pues no sé, tío, como anuncian 200 carteles. Kitting, DJ súper reputada, con un gran renombre en la escena berlinesa, tecno auténtico, estilo DuckJay, y ha estado pinchando también en Bergheim, tío. Hostia, qué guapo, ¿no? Así que ya, por lo que estoy diciendo, ya sabéis por dónde van los tiros. Pues sí, la verdad que un festival bastante puro, tío. Nosotros que escuchamos a DuckJay nos flipó bastante. Tiene un rollo increíble, tío. Una técnica. No es la que lió. Pues Kitting es muy por el estilo. Vale. Entonces, ya os digo yo, me falta, me falta ahí en el cartel, tío. Pues sí. Lo siento, perdonadme. Y también tienes a los residentes de Lana Club, que son Hugo Roland, RNGD, Jeal Basta y Manglés. Vamos a analizar rápido, vamos a comentaros rápido los horarios. Vamos a empezar por el viernes. Ahí los tienes, Javi. Espérate, te los voy a poner. El que sea ahí, o eso ahí un poco a la esquina. Cuéntame los horarios del viernes. Tienes dos escenarios, ¿eh? Bueno, empieza la… El primer escenario empieza a la 8. Sí. Empieza por Manglés, Elena Hauf, The Lady Machine, RNGD, British Murder Boys, Oliver Hu, hasta el cierre. Hasta las 7. A las 7, a las 7. Bueno, hostia, buena tralla, ¿eh? Ahí de 8 a 7, cuidado, ¿eh? Pónganse un buen calzado porque… O sea, y luego en el otro, en el Boke Stays… En el Boke Stays. A las 10 y media empieza el Leo. Tienes a Elmer Davey, a Komatsu, Anthony Roder, a Lienata… Ojo, no es… Sí, sí, ¿eh? Tienes a Manglés, a Salcierre, a partir de las 5 y media. A Lienata, que la vimos en Estudio Club, ¿puede ser? ¿En un Botox? Sí, 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 sí. Sí, 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 ¿eh? La vimos fue en el primer Botox, tío. Creo que fue la Cabrio. No fue la Cabrio, fue la segunda. La segunda. Bueno, sí, es verdad, sí. Sí. La verdad que subió bastante bien, tío. El Cabrio fue nuestro compañero XCS. Es verdad, sí. Y después estuvo aquí hablando… El segundo le siguió a Lienata. Me gustó bastante, ¿eh? Os lo recomendamos, ¿eh? A las 4 de la mañana. Tuve guay, tuve guay. Sí, a mí la verdad que me gustó. Y vámonos al sábado, porque es que son dos días, ¿eh, tío? Son dos días guapos, ¿eh? Aquí tenemos el sábado. Aquí ya es donde está… Aquí yo creo que hay cositas. Además, es que por lo que… Me gusta mucho el diseño del cartel. Es que me recuerda a carteles antiguos, tío. Son carteles… Es que me recuerda a los típicos carteles antiguos de los festivales de Alemania y de Berlín, de las discotecas, tío, de Tresor. En plan, me recuerda a eso, tío. Me gusta eso, tío. Y aquí ya hay mucho material que a mí me gusta, tío. Aquí tenemos en el primer escenario desde las 7 de la tarde con Hugo Roland, Broken English Club. Tienes a Bolbox a las 9. A la señora Bolbox, 9 y media. 11 y media das a Rush, la rusa. Tienes a Jeff Mills, 1 y media de la mañana. Buena hora, muy buena hora. Dos horas de set hasta las 3 y media, que estará Luke Slatter. A las 5 y media, ya para cerrar, tienes a Jill Basta. ¿Y en el otro escenario, Javi? En el otro escenario que empieza a las 11. Hostia, ¿eh? A las 11 comparado con el otro, que empieza a las 7. Bueno. Bueno, para que te vayas directamente a uno en el TMS Club, ¿no? Exacto. Es como aprovecha tu tiempo aquí y después ya si quieres te vas moviendo. Aquí tienes a Annie Hall, Hawks Believers, Sink24, Kitting. Y se acabó. Hasta el cierre. Kitting. Kitting dos horitas también, como Jeff Mills. La verdad que dos horitas, bueno, no está mal. No está mal. Dos horitas va bastante bien. Tanto más, yo creo. Sí, más, más, más. Para esta gente, yo creo que sí. Que necesitan sus dos horas y media, tenéis incluso. Pero bueno, ya sabemos que cada vez se van acortando los tiempos, tío. Hay mucha variedad de DJs. Meten más DJs y priorizan... Últimamente los festivales están priorizando más lo que es el meter más DJs en un evento que ampliarle la hora a un DJ. Y se ve, se ve sobre todo. Por ejemplo, aquí en el último Botox no lo vimos tanto. Había tres DJs, la verdad. Dejaron tres horazas XCSS para calentar. Luego fue DaxJ, estuvo dos horas, puede ser. Sí, dos horas. Y luego dos horas más, creo que Perk. Pero sí que es cierto que eso. Yo creo que ahí estuvo muy bien. Sí que es cierto que últimamente los festivales tiran de lo que es cartel, básicamente, para vender. Entonces, si quieres vender todos los tickets, todos los tickets, tienes que tirar de muchos DJs para abarcar un público muy grande. y cada vez se están recortando más esos tiempos, tío. Antes había muchos días que te hacían tres, cuatro horas. Sí, había, normalmente, lo normal eran tres DJs como mucho por el evento. ahora es como, tío, cada hora y pico rápido, otro, tío. Y no me gusta a mí eso mucho, pero bueno. Porque no terminas de disfrutarlo, tío. No terminas de disfrutarlo. Yo creo que al final lo guapo de un DJ es esa subida, esa bajada, ese empezar en una intensidad y acabar en el doble de intensidad. Yo creo que para eso necesitas tiempo y ir calentando un poquito todo, saber qué temas meter, poder dejar los temas correr, saber, no sé, tío, yo creo que vamos demasiado rápido a uno, a otro, a uno, a otro, cuando yo creo que con tres DJs te puedes hacer una noche bastante, bastante bien, con dos horas y media de cada uno y listo. El problema es que no vas a vender lo mismo que si metes cinco o seis. Ese es el gran problema, que todo se está volviendo en intentar vender lo máximo posible. Claro. Bueno, vamos...